En estos momentos nos vamos a arrancar con dos temas de estreno, dos temas que hemos estado impulsando fuertemente en este año 2023 y el primero de ellos es una orquesta completamente mexicana que ha confiado en la labor musical de Amistad Caracas para presentarles esta melodía porque ya nos dimos cuenta que la rueda se está haciendo en grande estamos recibiendo a los mejores exponentes del baile en este tremendo bailazo de Feria Anual 2023 San Fernando Whisky Lucan así es que caballeros póngale mucha atención, póngale mucho oído porque nos vamos a arriesgar, nos vamos a arrancar con dos estrenos en esta noche súper especial así es que arrancamos el primero de ellos se llama y nos dice la salsita de las castañuelas un tema que hemos estado promocionando fuertemente ya a lo largo de dos meses y hoy quiero presentárselos en este tradicional baile de Feria Anual así es que bailamos se llama y nos dice póngale mucha atención y va a dedicar especialmente para las mujeres más hermosas de la fiesta 99 ya escucharon el sabor de la salsita de las castañuelas te presentamos un estreno 100% caraqueño y dicen y dicen ya se abrieron las ruedas amistad caracas póngale mucha atención hijo de gitana nacido al norte pero mi fortuna es del interior llegó la música que marca la diferencia san fernando whisky luna 2023 y las cámaras de la cosadea quiero la luna porque ella me alumbra vengan los coros se llaman hijo de gitana nacido al norte pero mi fortuna es del interior hijo de gitana nacido al norte pero mi fortuna es del interior cuando llegue a la costa cuando llegue a la costa yo llevo rumba vamos agarrando nuestra pareja la salsita de las castañuelas te presentamos un estreno 100% caraqueño comienza con los coros Salsa diferente, para la gente exigente, Whisky Lugan Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Las gaviotas volaron sobre mi mar, trayendo mi rumba a este canzón Es por eso que grande, quiero la luz Eso va dedicado muy en especial para Dianita y mi amigo César Gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Suki Pérez, el David, sonido labor Cuando llegue a la costa, yo llevo rumba, la bonga a la plena Y cuando vuelvo al río de antaño, donde la garza adorna más Pónganle mucha atención bailadores El sabor de las trompetas Rumba aquí Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Las gaviotas volaron sobre mi mar, trayendo mi rumba a este canzón Es por eso que grande, quiero la luna Ellas son las chicas de la fiesta 99 Hijo de gitana, nacido al norte, mi tocallito Víctor Tinajero Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Cuando llegue a la costa, yo llevo rumba, la bonga a la plena Y cuando vuelvo al río de antaño, donde la garza adorna más Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Del interior de mi corazón, sale este ritmo Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero una buena rumba Con ese canto, la gozo yo Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Los trombones Es atracción Ritmo de trombones Atracción orquesta Completamente mexicanos Para la gente mexicana San Fernando Los hermanos Carvajal 100% peruanos Observatorio Pero mi fortuna es del interior Siguen los coros los trombones Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Ay, yo te traigo esta rica salsa, la bomba plena y un huahuancón Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Del interior de mi corazón Sale este ritmo Mira el sabroso Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Yo quiero, yo quiero, yo quiero una buena rumba Con ese canto Comenzó la rumba Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Vengan los trombones Esto es así Esto es así ¿Con quién? Orquesta Atracción orquesta Amistocara Cast Eso sigue Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Con este canto yo me despido La gente de observatorio No, 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 no te equivoques Esta es la calidad que se distingue en México La calidad que se impone Víctor Pérez Jr. Ahorita los vamos a complacer Mientras tanto para que ustedes puedan bailar, puedan gozar Llega el momento de dedicarles la primer melodía Con el sentimiento y el ritmo especial de la música cubana Caballeros bailadores Se trata de que seleccionen a su pareja Porque ahora nos vamos a mover un poquito más rapidito en las ruedas Porque eso se hace con la finalidad de llevarles un poquito de sana convivencia De música con clase Y este cartelazo que se ha formulado por primera vez aquí En este tradicional baile de feria anual 2023 Donde ya viene la participación en un ratito más De mi señor padre, el maestro de los sonidos en México Y la presencia de mi amigo Domingo Picasso El rey del Yorvil Sonido Roly Mix Mis amigos de sonido Revenión Latina Estamos enviándoles un cordial saludo Desde la cabina de su amigo Víctor Pérez Jr. Así es que caballeros, bailamos Agarren a su pareja La primer melodía Al ritmo especial de la música cubana La melodía dice Cielito lindo quiéreme Especialmente para mi amigo El Misa de Guajimal Paciesque Para que se abra la rueda bien grandotas Con las cámaras de la gozadera Rumba King La gozadera La gozadera Póngale mucha atención Una versión totalmente diferente En la voz José Alberto el Canario Que vengo sufriendo por ti Cielito lindo Y hoy vengo a demostrarte Con loca pasión de amor Silvestre Y si tú me desprecias Te encuentro a mi vida Me tiro en el suelo Y me pongo a llorar Me voy a morir Si tú no me quieres Me voy a morir Elenita Está de regreso Elenita Adrien La güerita Cielito lindo Me voy a morir Bailadores San Fernando Whisky Luca Llegó para ustedes Elenito Que toca diferente Víctor Pérez Junior Hace tiempo que vengo sufriendo por ti Cielito lindo Y hoy vengo a demostrarte Y hoy vengo a demostrarte Con loca pasión de amor Silvestre Mi tocallito Víctor Tinajero Mi amigo Miguel Y Adrián Los gallos de Acopilco Si tú no me quieres Las más hermosas de la fiesta 99 Si tú no me quieres Aquí comienza lo diferente Se llama Quiereme Cielito Quiereme Cielito lindo Quiereme Cielito lindo Se llama Quiereme Cielito lindo Quiereme Quiereme Amistad Caracas Cielito lindo Quiereme 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 Cielito lindo Imagen, estilo y calidad Víctor Pérez Junior ¡Ale esa trompeta ahí! ¡Ándale qué sabor de la trompeta! Cielito lindo Quiereme Quiereme En acción Quiereme Quiereme Ellos son rumbo a ti Aquí vengo a demostrarte Que estoy loco por tu amor Aquí vengo a demostrarte Aquí vengo a demostrarte Que estoy loco por tu amor Y si tú a mí me desprecias Se me parte el corazón Quiereme Quiereme Hermosa A usted le regalaré Quiereme Quiereme Cielito lindo Quiereme 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 Cielito lindo Eso ya se está aprendiendo, con ustedes el bongón, acaricia, acaricia con el repique del bongón, acaricia, acaricia favorito, el repique de la percusión, el bongón, quiéreme Cielito lindo, quiéreme, aquí vengo a demostrarte, el pico chulo, Tali Martínez y la urbe, Rolidejera Caraqueña, hoy apoyando a Víctor Perellino, y si tú a mí me desprecias, se me parte el corazón Quéreme, Cielito lindo, quiéreme, mi chiva hermano, el flaquito de oro, el rey del dicto Cielito lindo, quiéreme, quiéreme, de mi jardín perfumado una rosa tomaré Pa' qué, de mi jardín perfumado una rosa tomaré Pa' qué, y esa rosa tan hermosa a usted le regalaré Quéreme, Cielito lindo, quiéreme, 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 Cielito lindo, quiéreme Con ustedes, el solito del bongón, acaricia, acaricia Solito del bongón, acaricia, acaricia Imagen, estilo y calidad, Víctor Pérez Jr. Póngale mucha atención a lo que viene Quéreme, Cielito lindo, quiéreme, 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 ma Quéreme, Cielito lindo, quiéreme, quiéreme Una versión diferente, para la gente exigente Quéreme, 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 Quéreme Cuando me pongo a pisar, solo observo tu figura Pa' qué Cuando me pongo a pisar, solo observo tu figura Pa' qué Eres tierna, hermosa y pura, por eso quiero amar Quéreme, Cielito lindo, quiéreme, 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 quiéreme Dame tu calor, dame tu cariño Quéreme, Cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme Mi corazón no palpita si no te tengo ni bien Quéreme, Cielito lindo, quiéreme, quiéreme Con el certeño, serriaguero Y en la voz, el maestro, José Alberto, el canario Quéreme, Quéreme Último sabor de la trompeta Quéreme, Cielito lindo, quiéreme, quiéreme El sonido que toca diferente Víctor Pérez Jr. Amistad Caracas Hola, aquí le habla Fabrizio Zorro, director de la orquestra La Máxima 79 Quiero darle un saludo al señor Víctor Hugo Pérez de Amistad Caracas Que suena bien fuerte La Máxima 79 Y aprovechando que se encuentran las cámaras de la gozadera Las cámaras que están filmando este evento musical Voy a pedirles que le pongan mucho oído a la gente que simultáneamente va a bailar esta melodía Porque este es un homenaje en vida a la música de Venezuela A la música del maestro Ray Pérez por parte de la orquestra La Máxima 79 Directamente desde Italia Y es el momento donde voy a pedirles que le escuchen Que la bailen porque es mi gran pasión por la música Brindarles música diferente Afrix directamente desde Santa Fe que viene arribando en estos momentos Así es que, bailadores, esto es para ustedes La música diferente para la gente exigente La música que marca la diferencia Por parte de su amigo Víctor Pérez Jr. Bailamos disco, nuevo disco estreno Aquí en San Fernando Whisky Luca Tradicional baile de feria anual 2023 Se llama en la lacran la versión directamente desde Italia Para San Fernando Whisky Luca Te presentamos un estreno 100% caraqueño Hola, aquí me habla Fabrizio Zorro, director de la audiencia de La Máxima Póngale mucha atención bailadores Eso es para ustedes Oye, colega, no te asombres cuando juegas Oye, colega, no te asombres, no te asombres cuando veas A la lacran Viene tumbando la caña Tumbando gaña A la lacran Que viene como Que tumba la caña Se llama y nos dice la lacran Animal venenoso Oye, colega, no te asombres cuando veas Oye, colega, no te asombres, no te asombres cuando veas Póngale mucho oído A la lacran Póngale mucha atención Tu tianita y mi amigo César A la lacran La licenciada Lilian Campo A la caña Pero costumbre de mi país El gallo mayor Mi amigo Miguel Y mi tocallito Víctor Tinajero Aquí comienza lo diferente Hola, aquí me habla Fabrizio Zorro Director de la orquesta La Máxima 79 Quiero darle un saludo al señor Víctor Hugo Pérez De Amistad Caracas Y que suena bien fuerte La Máxima 79 Venga los coros Tumbando gaña Tumbando, tumbando, tumbando mi gaña Tumbando gaña Cuidado con el veneno Quesos Llegó la familia caraqueña Tumbando, tumbando, tumbando caña Ven, 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 pero Se llama y nos dice la lacrana Te presentamos un estreno 100% caraqueño Pero, 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 que tumba, tumba, guangina mi gaña Tumbando gaña Ay, pero que mira, que esto sí tiene maraña Tumbando gaña Tumbando, tumbando, tumbando mi gaña Él es mi hermanito, el saiyajin Cuidado con el veneno Que eso sí tiene mara Llegó mi amigo Afrix de Santa Fe Rumba, Kim Pero a junio Tumba, mi gaña Tumba El flaquito de oro Amiguito soy Pero vengo caminando con maña Ándale Y con ustedes El maestro Marcos Puma Vianos, vianos como los italianos Hola, aquí le habla Fabrizio Zorro Director de la Orquesta La Máxima 79 Quiero darle un saludo al señor Victor Hugo Pérez De Amistad Caracas Y que suena bien fuerte La Máxima 79 Salud, pianito con maña La bienvenida para mi amigo Pepe Bufar Y Barito Sientan la música, bailadores Música con clase La familia caraqueña Estás en la sintonía de la gozadera Venga la clave En la escena En las cámaras de la gozadera Ellos son rumbo a King Y de regreso los trombones Me tiene maraña Tumbando caña Tumbando, tumbando, tumbando mi caña Tumbando Salud especialmente para el crucítero Del peñón de los baños Organización intocables Intocables de soles Pero Esos vasos rojos forever Tumbando Y de regreso Pero Vengo caminando El sentimiento de las blancas y las negras El maestro Marcos Puma Marcos Puma Sonido de piano Especialmente para mis amigos El sonido tropical castillo La música diferente Para la gente exigente Amistad Caracas El pianito es con maña La máxima 79 A través del estilo musical De su amigo Víctor Pérez Jr Ya con nosotros El buitre Y la super banda de Sanfer Porque bufa y rifa Sanfer Mi primo Nando Pérez En casita La clave Rángaro Últimos tromones Bienvenida Pati Te presentamos un estreno Cien por ciento caraqueño Tumba mi caña Tumbando Mis amigos de las cámaras de la gozadera Mi barito va por su caña Tumbando Cuidado con el ala gran Que eso si tiene maraña Tumbando caña Ven, 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 ven Pero Venimos a tumbar caña San Fernando, Whisky, Locas Guajimalpa Sá, con el trombo que tiene su caña Tumba caña Sayayín Tumbando caña La gozadera Tumbando caña Y mi amigo Oscar Desde Cibro lejos La bienvenida por el club A mi manera Te presentamos un estreno Cien por ciento caraqueño Oiga La bienvenida por el club Sá, con el trombo que tiene su caña Tumba caña Sá, con el trombo que tiene su 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 caña